¡Partida! Retrasa un poquitico el ejemplar Kasparian queda última y penúltima Ría de Araúza pero muy cerca, por la parte exterior All Set y rápidamente viene Autana Tepuy a tomar el primer lugar pone Pescueso de ventaja, segunda corre All Set, ataca para el tercero Curarigo y ya se viene metiendo por dentro Ría de Araúza pasa al tercero y se aproxima a la puntera dejaron a Curarigo en el cuarto lugar ataca para el quinto Kasparian en el sexto puesto en Mibita y se quedó en el último lugar Abuela Adela a seis de la punta recorren los primeros 400 metros Autana Tepuy adelante Kasparian ataca por la parte exterior de la pista, Kasparian pasa a dominar Autana Tepuy queda segunda en el tercero All Set, cuarta Ría de Araúza a cuatro largos, a seis en el quinto Curarigo, a once viene avanzando Mibita y última corre Abuela Adela, domina Kasparian, reacciona Autana Tepuy por la parte central de la pista cuando giran la última curva, All Set para el tercero, Ría de Araúza se cuela cuando entran al derecho otra vez Autana Tepuy contra Kasparian se cuela entre las dos, All Set y Ría de Araúza por la parte interior de la pista Kasparian domina, intenta meterse a All Set y también Autana Tepuy vuelve a la pelea están luchando a las tres Autana Tepuy por dentro por el centro All Set Kasparian por fuera All Set con Capriles pasando a liquidar la carrera All Set número ocho segunda Autana Tepuy tercera Kasparian cuarta Ría de Araúza esma que es la parteineta y me carga la santa y me gana la santa y me gana la santa y me gana la santa plan G to y me gana la santa Gracias.